Hola, hola, les saluda Omar Velázquez. Bienvenidos a Audio en 2 HN. Vamos que suene. Este es el episodio número 14 de la serie de 20 vídeos especializados en audio. Hoy hablaremos de ecualiza el bajo. El que diga que el audio es subjetivo tiene toda la razón si se refiere a que hay tantos géneros musicales, tantos gustos, muchos equipos y culturas tan diferentes. El bajo es un instrumento muy versátil y presente en casi todo género, ya sea este eléctrico o acústico. ¿Te has preguntado en la manera correcta de ecualizarlo? No lo hagas, porque no hay una manera, hay cientos y en audio no podemos hablar de la mala técnica o sonido malo, porque puede ser ese el sonido que se busca. Pero sí hay unas ciertas pautas para guiarte a encontrar ese sonido deseado. Nos enfocaremos principalmente en hacer grabaciones con un amplificador destinado para abajo, porque suele encerrar más elementos que una grabación de línea. ¿Qué debo tener en cuenta? Define el género que tocarás y no hagas muchas mezclas. Esto al final trae muchas complicaciones. Si vas a sonar como bajo de heavy metal o de jazz, quédate con uno, suena así. Utiliza siempre caja directa y cables de calidad para evitar problemas de polaridad y ruidos molestos. Tres, si vas a utilizar pedalera de efectos, no te emociones tanto agregando muchos. Casi siempre es mejor mantener la sencillez. Si los escoges, que nunca haga falta un ecualizador y un compresor de buena calidad. Cuatro, si te lo permites, utiliza alguna app como Entrack Tuner, analizada en el video 1, para ver el espectro de frecuencias reproducidas por tu instrumento y atacar así, atenuando las que sobresalen y aumentando las que no se notan. Cinco, si tienes la sala acústicamente preparada y uno o dos buenos micrófonos, experimenta con ellos. Seguro te darán un mejor sonido que el de la salida directa de tu ampli. Seis, si quieres usar el bajo Slab, incrementar la octava de 1000 a 2000 Hz y disminuir entre 350 y 800 Hz, puede ser el sonido que buscas. Siete, para agregar presencia o nitidez o claridad, vete a la zona de 4000 a 8000 Hz. Ocho, ten cuidado con frecuencias como 500 y 800 Hz. Ahí está mucha de la fangosidad o sonido Moody. Sí, si tu bajo sonará poco definido y como sonido de principiante. Nueve, la zona de graves es fácilmente reproducida por el instrumento. Usualmente suelo quitarle los subgraves y subir un poco en 100 Hz para dar el impacto de bajo. Diez, dale el gusto a tu productor o ingeniero de grabación de hacer una toma de respaldo mediante línea para que él pueda utilizar más recursos y experimentar. La música es una cosa amplia, sin límites, sin fronteras, sin banderas. León Guieco, gracias. Nos vemos en dos.